que tal reciban un saludo de sus amigos félix castillo reportero y roberto valentín vuelna ochoa en la cámara y edición tuvimos el privilegio de viajar por invitación especial a la ciudad de beverly hills a la alfombra roja de los premios cizac latinos honrando a los compositores de música latinoamericana y del mundo gracias isaac por esta invitación exclusiva otorgada solamente a televisa canal 4 y ahora con ustedes pedro rivera me siento muy fuerte a pesar de que ya pasé los 70 años pero me siento muy muy bien gracias a dios estoy cantando bachata estoy cantando merengue estoy cantando corridos estoy cantando cumbias hay muchísimo talento hay muchísima gente con muchísimo talento y con muy buenas tonadas yo creo que ahorita es el tiempo más difícil para la música ahorita de veras hay que tener talento para salir adelante hace mucho que compongo pero yo nunca me animado a darle de canciones a nadie ni me las piden y se las ofrezco yo tengo el montón de canciones pero guardaditas ahí y ahí van saliendo poco a poquito la tecnología es lo más hermoso que hay en lo más divino que hay por la razón de que si no te haces a ella te vas a quedar obsoleto eso es eso es lo más malo que pueda suceder es lo que les ha pasado a muchos artistas que vivían de las regalías que se terminó de vender el disco y pues ahora no tiene de dónde y si no nos hacemos a la tecnología pues no nos vamos a quedar así la tecnología es muy muy buena pero fue la única que vino a dañar a la música grandemente por la razón de que antes se robaban una canción o te pirateaban o algo pero ahora se pueden en una mugrita de esas como se llama usb ahí se roban diez mil veinte mil canciones facilito que es contra la ley si es contra la ley pero hay muchos sitios gratis donde las puedes bajar las redes sociales para cualquier cosa que se les ofrezca con pedro rivera para salud para con composiciones para si quieren escuchar su disco en nuestra radio que tenemos radio dinastía rivera tenemos una plataforma digital que se llama cintas acuario música puntocom y ahí encuentran todos el vi ahí encuentran los ya iba a decir el vi pero eso ya pasó no y encuentran el twitter en instagram y todas las redes sociales de pedro rivera y pues ahí estamos para servirles televisa canal 4 los únicos de la región en los mejores eventos esto es tres grupero